hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es john y el día de hoy les traigo el control genérico de playstation 4 que me pareció pues genial quise probarlo por mi propia cuenta lo que dicen y es que la verdad se parece muchísimo a un control original pero antes de continuar les agradecería muchísimo si se suscriben aquí debajo y activan la campanita de notificaciones si les gusta esta clase de contenido también nos puede arreglar un like lo puedes compartir con todos tus amigos entonces vamos a hacerle el unboxing y vamos a hacer una prueba a este control a ver qué tal está y pues las primeras impresiones pues lo que lo que a mí concierne están bastante bueno bastante bien lo conseguí por un precio de 23 dólares aproximadamente para que ustedes hagan la conversión no lo compré en línea lo compré en una pues en un almacén donde venden videojuegos y vamos a ir hablando haciendo este control pues antes de abrirlo pues lo primero que vemos es la caja miren que traen los logos de la marca y todo que obviamente si si me lo hubiese mostrado pues la primera vez yo diría ah bueno está bien está chévere parece parece que está bien o sea no parece genérico no parece imitación todo está bien uno ve los logos y y pues la primera impresión es de que es original pero no quise comprar pues quise tener otro para hacer la comparación de las cajas pero en el almacén me di cuenta que las cajas son exactamente iguales entonces quise experimentar con el control y vemos la caja quitamos esto no trae nada más pensé que iba a traer el cablecito para cargar no lo tiene esto por acá y acá tiene un plástico vamos a quitárselo qué se siente siento que tengo un control netamente de la marca no veo la diferencia a excepto de una marquilla que supongo que es de garantía que le ponen por acá y la única diferencia que veo menos que el distribuidor que se la pone para evitar que lo abran o algo así al tanto se siente bastante bien las palancas que les digo vamos a buscar el otro pues no se sienten como éste se sienten como más gomosas no sé si es por el uso pero siento que éstas se sienten mucho mejor si vemos los botones estos se sienten como más filosos como si no estuvieran tan tan detallados acá no sé si se alcanza a ver que tienen con un borde citó las flechitas casi no se le ven de pronto es por el por el tono camuflado bueno compré este porque me pareció muy chévere no sé si los volteamos miren lo que sucede pues tiene la marca y todo así como les digo pasa desapercibido está muy bien acabado y éste también lo tiene este es original vean lo que tiene la marca acá si alcanzan a ver también tiene la marca de en esta parte de acá éste también la tiene ahí y éste está oscurito pero es por el diseño pero también se alcanza a ver guau está super los botones como les decía se sienten un poco con un borde pero es muy muy mínimo muy mínimo esta diferencia algo que me dijeron es que si tienes calor de usted instalado en tu teléfono supuestamente este tipo de controles no iría a funcionar pero más sin embargo yo voy a hacer la prueba a ver qué tal va esto vamos a irnos a lo que es bluetooth aquí en bluetooth vamos a darle activar y vamos a presionar los botones de conexión que es el que es el botón que está acá debajo con el botón char lo aplicamos aquí y esperamos que la luz azul parpadea ya está parpadeando o sea que ya podría estar visible para nuestro teléfono vamos a ver cuáles están visibles vamos a darle que actualizar y aquí nos aparece wireless control le damos aquí en vincular y vincular listo ya lo tenemos vinculado a nuestro teléfono la luz quedó en azul ahora vamos a ver si es posible poderlo conectar bueno ya aquí estamos en el juego y lo primero que vamos a hacer es irnos a los ajustes de configuración luego luego nos vamos a control y donde dice configuración le damos a dar en conectar ya está conectado o sea que debe estar funcionando le puse un cable porque está bastante descargado y lo puse a cargar no vaya a pensar que estoy utilizando otra clase de artefacto entonces vamos a darle acá atrás y vamos a iniciar una partida bueno vamos a darle en iniciar y vamos a ver qué sucede me está mostrando que puedo presionar bolita para que se cancele o sea que si hay si ya está conectado vamos a darle aquí para ver voy a darle un poco de zoom listo vamos a ver uy si vamos a ver si funciona bastante bien miren 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 o sea que lo que me habían dicho no era verdad esto sí si funciona miren con este apunto y con este disparo está bastante genial buen control buena jugabilidad si señor bien gente espero les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que tengan pendiente de todos los vídeos que estamos subiendo al canal no olviden reglarnos un like nos vemos en una próxima chao 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 chao